Que nos vamos hasta el Paraguay, por lo menos con la información el Ministerio de Salud de ese país por medio de la séptima región sanitaria confirmó el día de ayer que se detectó un caso sospechoso de viruela símica conocida como viruela del mono y ya lo tenemos al doctor Javier Ramírez, es director de Epidemiología de Encarnación que está con nosotros ahí a través de la línea. Doctor, ¿cómo está? Buen día, Ángel Miño y Lodi Caballero, los saludamos. Hola, ¿cómo les va? Yo soy miembro del equipo de salud pública de la provincia de Acción. Ah, perdón, bueno, 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 claro, esto sucedió en Encarnación, hay alerta en Encarnación y por supuesto nosotros ahí como estamos tan cerca, hermanados prácticamente, bueno, la preocupación está latente, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué medida sanitaria estamos tomando nosotros aquí en la provincia de Misiones con respecto a la aparición de este caso sospechoso? Bueno, con respecto a esta situación, en primer término, el vecino país lo clasifica como caso sospechoso. Eso quiere decir que no tiene prueba confirmatoria, tiene seguramente, digo seguramente porque no estamos completamente seguros hay una situación con esta persona que ha venido del gráfico. Entonces, ¿cómo se presenta esa situación? Nosotros en agosto de este año habíamos recibido, no sé si ustedes recuerdan, una alerta del sistema nacional por una situación que estaba ocurriendo en otros sectores del mundo y bueno, aparecieron algunos casos en la Argentina. Yo quiero recordarle que nosotros, esto no es nuevo, nosotros ya en el año 22, noviembre del 22, tuvimos puesta en práctica de la corrida protocolar o de las normativas que nosotros tenemos para trabajar en este sentido. Si bien es una enfermedad genótica que puede transmitirse desde los animales, que se transmite en el ámbito natural o en la naturaleza y puede transmitirse hacia el humano, es de otra región del mundo la enfermedad y bueno, como hoy las cuestiones cambiaron y hay tanto movimiento de seres humanos desde y hacia lugares de alto riesgo, tenemos la posibilidad de tener el ortopoxvirus en nuestra región. Y en esto podemos decir que hay dos tipos, el clavo 1 y el clavo 2, y dentro del clavo 1, el 1B, que tiene mayor capacidad de transmisión. Bajo el reglamento sanitario internacional, se genera la alarma para que los sistemas estén atentos. Nosotros, en la provincia de millones como en la Argentina, los clasificamos dentro de las enfermedades automáticas porque una de las posibilidades es tener lesiones en piel, pero no es la única posibilidad. Nosotros también tenemos que saber que pueden resultar dolores de cabeza, o cefalea, aumento de temperatura, detenimiento, ganglion infáticos inflamados. Y que hay una presentación que daría entre los 5 y 8 días aproximadamente, la incubación de una erupción cutánea entre el primer y el tercer día, y aparición generalmente facial y en extremidad. Si bien es autolimitada, puede haber alguna sobreinfección de este tipo de lesiones, causar algún problema en la inmunidad, más si la inmunidad ya está comprometida por alguna enfermedad de base, como puede ser un proceso oncológico o alguna infección crónica, como puede ser el ATIVE. Entonces, ¿hay algún riesgo? Sí, hay algún riesgo. ¿Qué estamos enfocados? Nosotros estamos enfocados en la detección de las fuentes, de las fuentes de expulsión. Doctor, doctor, sí. Hay justo, justo ahí, cuando usted nos estaba contando acerca de las medidas sanitarias específicas que va a implementar la provincia, se nos cortó, no lo pudimos escuchar en la última parte. Sí, no es que va a implementar. Nosotros ya... Está implementando. Está armado el circuito. Nosotros tenemos, a partir de la sospecha, en la búsqueda de la fuente puntual o el punto de expansión, añadir un uso epidemiológico y, por supuesto, producir el bloqueo de la situación, es decir, el aislamiento de la persona, el control sanitario de la persona y de los contactos. O sea que es muy posible transmitirse por contacto directo a través de materiales contaminados o un contacto indirecto a través de este material contaminado que permanezca con esta situación, con estos microorganismos vivos y otra persona entre en contacto con ella, con esta situación. Sí, doctor, respecto a esta cuestión, ¿en Misiones en algún momento hubo casos anteriormente o hace poco, hace mucho? Es lo que le comenté. No es que hubo casos. Nosotros, ante la posibilidad, porque está dentro del espectro de estudios, cuando vamos descartando otras patologías, nosotros en el 2022, como dije, hicimos una intervención con todos los pasos que conllevan esta alta sospecha. Por supuesto, vio negativo. Y nosotros, ¿cómo vamos a este tema? Cuando aparece el efector sanitario a través de uno de los miembros del equipo, puede ser un médico, que identifica una situación de alto riesgo, se empieza a estudiar y, por supuesto, se empieza con las medidas de prevención para evitar la expansión, que es el aislamiento de la persona y de su familia. Así arranca, diríamos, esta situación. Nosotros teníamos posibilidad de hacer diagnóstico en la provincia, en dos puntos provinciales, en el norte, a través de la colaboración del Instituto del Inidio, Instituto de Biología, y en el sur, a través del laboratorio de alta complejidad. Hagan la detección a través de la prueba de Real Time. Luego avanzamos con la identificación del clavo enviando al laboratorio de la investigación. Y ya ahí es un estudio de sensibilización para saber qué tipo de gente tenemos. Si es el dolor, el dolor, el dolor, no sé. Doctor, ¿cuáles son los síntomas que debemos tener en cuenta o que debemos al menos vigilar o conocer un poquito más acerca de esta enfermedad? Y es lo que hace unos minutos dije. Es una enfermedad que puede presentarse con dolores de cabeza, o sea, cefalea, aumento de la temperatura, dolores musculares, despejimiento, aún agotamiento, y en algunos casos presentan erupción en la piel. Pero no aparece de nada. Tiene que, como en la región nuestra, en la provincia de Reyes, no hay, tiene que haber un nexo epidemiológico claro. Por eso hablaba de la identificación puntual o punto de expansión. Alguien que haya venido de otra región con el diagnóstico o con alta sospecha de tener esta enfermedad. Claro. Y hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades que son más frecuentes, como pueden ser el S. fóster, el sarampión, el S. simples, el sífilis, es decir, que hay otras, la varicela, que hay otras variantes de esa misma pústula o esa dilución cronológica que tenemos de más de la pústula fústula para poder identificar. Y una prueba laboratoria. Claro. Bueno, información sobre la persona sospechosa y también el historial de contacto. Sería más o menos... Exactamente. Muy bien. Exactamente. Así sería. Doctora, esto sucedió, el tema de esta enfermedad, apareció con fuerza hace cinco meses atrás, más o menos, que habían aparecido algunos casos justamente de personas que vinieron del exterior con esta enfermedad. Y después es como que se calmó todo, ¿no? En la Argentina no se habló más de este tema prácticamente. Claro, reitero, no es una enfermedad nueva. Es una enfermedad reenergente. Existe en algunos lugares del mundo, como ha sido en la África, y hay personas que vacacionan o viajan por razones laborales o familiares o de recreación, y bueno, adquieren esa biopsis y la transmiten. Y así fue como aparece después en Europa y bueno, nuestra gente también viaja y así es como vuelve a tomar relevancia esta enfermedad. Como dije hoy, ya en el 2022 tuvimos estos eventos en la Argentina y en el 2024 nuevamente algunas personas que tuvieron alguna eventualidad relacionada a esta situación con diagnósticos de certeza, pero evolucionaron bien los pacientes y bueno, la enfermedad abortó su círculo. Claro. Doctor, le agradecemos mucho por su tiempo, que tenga buen día. No, por favor, muchas gracias por la oportunidad de tocar el tema nuevamente para que la gente esté atenta, consulte rápidamente, no recurra a la automedicación y esté atenta a los buenos hábitos o a los hábitos saludables para no incurrir en esta ni en otras enfermedades. Claro. Gracias, que tenga buen día. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. El doctor Javier Ramírez es el director de Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia de Misiones. Bueno, ante esta alerta, en Encarnación se activó el protocolo en este caso sospechoso de virula del mono en Encarnación y le preguntábamos acerca de las medidas también que se están tomando, dijo él, ya se está trabajando desde hace un tiempo en la provincia de Misiones. Bueno, recordemos que como decíamos hace, yo recuerdo la charla que mantenimos con uno de los infectólogos más reconocidos de la Argentina hablando justamente de este tema, ¿no? Hace cuatro o cinco meses atrás respecto a este tema porque había aparecido un par de casos, incluso creo que uno en Corrientes que fue confirmado, pero después no se habló más del tema, ¿no? Bueno, y me pasa la producción, la información que tiene que ver con Encarnación porque investigan dos casos sospechosos de virula del mono en Itapúa, esto es, bueno, información desde Paraguay, hay una paciente que fue al Hospital Regional de Encarnación con su hijo afirmando que tuvo contacto con una persona que dio positivo recientemente en Brasil. Si Guillermo Román me da el ok, lo pasamos y escuchamos también la información desde, bueno, parte del Ministerio de Salud, en este caso de Encarnación Paraguay. ...de fiebre y las lesiones, ¿verdad? Y expone esa situación. Inmediatamente el personal de salud pone conocimiento a la unidad epidemiológica, se toman las medidas de aislamiento, también las notificaciones y las medidas, ¿verdad? En este caso, una de las personas, ¿verdad? O sea, la mamá permanece en observación en el servicio para mejor control, ¿verdad? Para hacerle un monitoreo y el niño actualmente está en la casa en aislamiento. ¿Qué condiciones llegaron a estas personas justamente en vida de que estaba de un osocomio? Bien, digámosle que en estado estable, la mujer febril manifestando también que su hijo también manifestó fiebre, las lesiones muy pruriginosas, muy visibles a la piel, ¿verdad? que tienen las lesiones vesiculares, las pequeñas ampollitas, ¿verdad? ¿Qué manifiesta que es la que vio también en los... Bueno, la información entonces desde Paraguay, están investigando este caso sospechoso de virula símica en Itapúa, un paciente que dice la información desde Paraguay, tuvo contacto con un caso positivo en Brasil y dice la nota también que compartíamos con ustedes ahí a través de streaming. Claro, mucho cuidado teniendo en cuenta que hay mucha gente que va del otro lado, hay que... digamos, todas las medidas de higiene que se pueda utilizar, bueno, tener siempre presente esta cuestión, ¿no? Principalmente cruzando el puente teniendo en cuenta esta situación. Todavía, digamos, un caso confirmado y uno sospechoso. Sospechoso.